María, mírame María, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo y no se reza Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame Saludos cordiales y bendiciones, querida familia de Radio María Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos acompañarle en una entrevista más en nuestra sala virtual Más aún en este octubre misionero Y en la oportunidad de compartir notas sobre las misiones Y la necesidad de ayudar a la Iglesia en la obra de evangelización Con nosotros desde el Vicariato de Esmeraldas El Padre José Antonio Maeso Él es el encargado de Cáritas en la Vicaría Y nos compartirá los siguientes minutos Gracias Padre, bienvenido a los micrófonos y a las cámaras de Radio María Un saludo para todos ustedes Y también para mí es una alegría poder compartir con ustedes este breve tiempo Y espero que sea el servicio sobre todo De la Iglesia y de toda la gente más empobrecida De nuestros lugares, ¿eh? De nuestro lindo Ecuador Un gusto también tenerlo con nosotros, Padre No sé si para comenzar nos puede compartir brevemente De dónde es usted Y cómo fue su llamado al servicio del Señor Bueno, todo el mundo tiene historias muy bonitas que contar Yo no tengo así nada especialmente que contar Yo soy de una pequeña ciudad de España, de Porgos Una ciudad medieval De donde nace la lengua castellana Y el español, que es la lengua que nos une a todos Y una tierra donde realmente hay una religiosidad Bastante, bastante arraigada Está al norte, en el norte de España Y yo a los 11 años Porque estaba mi hermana en el seminario Y mis padres creían que era una buena oportunidad de formación Tanto personal como espiritual Pues bueno, me invitaron a ir Allá fue Y poco a poco fui descubriendo un poco el valor del Evangelio Ayer escuchábamos que era la fiesta de San Lucas Un evangelista que sobre todo habla de la liberación Y del servicio De la ayuda, de la entrega, ¿no? Él como buen médico Ejercía esta profesión Y también hacía que todos y todas Pudieran participar de este mensaje de Dios Un mensaje de salvación y una palabra de esperma Yo allá estudié Acabé mis estudios teológicos Después hice mi licenciatura en espiritualidad Y fui párroco de siete pueblos muy pequeñitos Donde no había en total ni 250 habitantes Y fue mi primer ministerio que duró lo que duró un embarazo nueve meses Después pasé a Aranda, la tierra del vino Y ya estuve trabajando durante cinco años Un poco en todo lo que es la pastoral con un compañero Bueno, más bien con dos compañeros Trabajando en todo lo que era el servicio a la catequesis Y también el trabajo con personas en movilidad humana Después recibí la invitación del obispo Del obispo de Ecuador, del Puyo De trabajar con niños y niñas de la calle Me vine acá Y años después me vine aquí como un señor Eugenio Arellano A trabajar un poco en las riberas Y en todo lo que es cultura de paz Y ahorita como un señor Antonio Trabajando un poco en lo que es pastoral social Que es un poco más amplio Padre, usted tenía alguna idea de nuestro país Antes de viajar acá ¿Qué es lo que conocía del Ecuador? Pues conocí a Galápagos Por todo lo que es la historia un poco de la evolución Por Darwin, todas esas historias Pero no conocía mucho más Nuestra diócesis, antes de venir aquí Tenía varios compañeros Que fueron los que me invitaron a venir Y ya lo conocí Y fue cuando decidí quedarme acá Ya tuve, bueno, después de cinco años En mi Dios desearamos muchos curas Y yo creía que también era importante compartir Si era importante compartir Me hicieron propuestas de ir al sur de España De venir aquí Y obviamente decidí venir aquí Al Ecuador Esperamos que le haya tratado bien Nuestra tierra, Padre Y que gusto también saber Que ha pasado evangelizando Y compartiendo la obra del Señor Por lo que también comprometemos nuestra oración Para que sigamos en ese camino del servicio Padre, no sé si nos puede contar A propósito de que usted ha estado En dos lugares importantes para la evangelización En la Amazonía y en la costa ¿Dónde están los misioneros? ¿Qué hacen en estos lugares? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? Por ejemplo, de la forma de trabajo En estos sitios de nuestro país Yo creo que hay múltiples trabajos Los tres pilares fundamentales de la Iglesia Son las catequesis La predicación Y la caridad Y fundamentalmente yo creo que estamos divididos En estos sectores Yo llegué aquí Primero en el 2020 En el 2020 Perdón, en el 2000 En el 2001 ya fue cuando me quedé Y bueno, pues Hay una multitud de formas y de maneras De anunciar el Evangelio Yo creo que Yo nunca me defino como un misionero Soy un sacerdote de la Iglesia Yo donde está Y creo que la misión es algo Que está inherente a nuestro ser Pero la misión no como proselitismo Sino como llevar un mensaje de esperanza y de vida Especialmente en aquellas situaciones Donde la justicia no está Y donde hay situaciones En las cuales uno tiene que ver Cómo construye ese reino de Dios Ese paraíso que perdimos A causa de nuestro pecado Y cómo todos nosotros somos capaces De crear con la creación De crear con la naturaleza Y de crear con todos nuestros hermanos y hermanas Un mundo mejor Y creo que es la misión del Evangelio Porque nunca nos va a preguntar A cuántos convertiste Cuántos bautizaste Cuántas misas dijiste Si no Porque tuve hambre y me diste de comer Porque tuve sed y me diste de beber Porque estuve desnudo y me vestiste Yo creo que lo fundamental De nuestro Evangelio No es un proselitismo Sino un Evangelio hecho vida Con palabras y con hechos Con signos y semella como hacía Jesús Padre ¿Y qué tan difícil ha sido Realizar esta labor En Esmeraldas Considerando la situación De la delincuencia Y en especial En el lugar en el que usted se encuentra En Cáritas Bueno, yo soy capellán de la cárcel Desde el 2005 Llevo trabajando en la pastoral penitenciaria Y la realidad es que es una Es una ciudad de frontera Y como ciudad de frontera Tiene los problemas Típicos de todas las ciudades de frontera De todo lo que es Tráfico ilegal De todo lo que es un poco Droga De todo lo que es contrabando Y a veces cuando existe Un abandono del Estado Hay otros y otras organizaciones Que se hacen cargo de eso Y lo más doloroso es Que nuestra provincia verde del Ecuador Lleva por años teniendo Un olvido del Estado Y una violencia estructural Que ha hecho Que aquellos que han sido víctimas De una violencia del Estado Y de un abandono Ahora se defiendan De una forma inadecuada Y los que han sido víctimas Se están convirtiendo En victimarios Pero no como Una elección Sino a veces Como una reacción social Ante una injusticia social Que tenemos muy grande En nuestro querido Ecuador Es increíble Como somos países Tremendamente ricos Pero a la vez Tremendamente injustos Es increíble Como somos países Tan católicos Y después tengamos Tanta corrupción Es increíble Como Decimos que somos Tan espirituales Que a veces No valoramos la vida En ninguna de sus formas Y ese es Un problema Y claro Yo creo que Evangelio es buena noticia Y como iglesia Siempre tenemos que Defender en todo momento El diálogo Y en estos momentos Difíciles y duros Para toda la costa ecuatoriana Porque está claro Que la solución No es la represión Violencia Solo engendra violencia Y todo esto Se acabará Se acabará Solo de una manera Se acabará Cuando haya Quizás Igualdad Y justicia social Todo lo demás Es generar Nuevos círculos De violencia Les pongo un ejemplo Yo estoy en mi bar Vendiendo droga Llega la presión Policial y militar Me la quitan Me la botan No puedo hacer nada Como sé que hay miedo ¿Qué hago? Le mando un mensajito Al vecino Diciéndole O me das tanta plata O te mato ¿De qué ha servido? La represión ¿De qué ha servido? Y luego claro Vuelvo y repito Es conocido por todos Que hay una violencia estructural Hay una corrupción estructural Y claro ¿Quién muere? No mueren los ricos Mueren en su mayor parte Los empobrecidos Porque no hay ricos Y pobres No son clases sociales Si no es cuestión De injusticia social Hay empobrecidos Y unos empobrecidos Que claman Desde la Biblia Y desde el Evangelio Y exigen Porque tuve hambre Porque tuve sed Porque estuve desnudo Porque estuve en la cárcel Y no me necesitasteis Y yo creo que hay que cambiar Un poco la perspectiva De la violencia No hay que ir a las ramas No hay que ir a donde acaba Hay que ir a las raíces Y las raíces Probablemente Probablemente Sean mucho más De injusticia De abuso De opresión De ese pueblo de Israel Que tuvo que liberar Moisés Y ciertamente Se liberó con violencia Digamos lo que digamos Y le damos la historia Como veamos Pero ahorita tenemos Otros contextos Otros contenidos Otra cultura Y quizás Tengamos el lenguaje De lo espiritual El lenguaje De lo Heorístico El lenguaje De la naturaleza Y tengamos Que entablar Nuevos procesos De diálogo Entre todas Las entidades Del Estado Porque vuelvo Repito ¿Quién mueren? Los ricos Los empobrecidos Mueren Los que no tienen nada Y si les defiendes Encima Estás defendiendo La violencia ¿No? Veamos Veamos Cómo se genera La violencia En nuestro país Veamos Quiénes son Los actores principales Y probablemente No sean los pobres Ni los empobrecidos En toda guerra Ellos son los soldados Que ponen los muertos Pero los que realmente Tienen el poder Y manejan los hilos Nunca aparecen Y como iglesia No podemos dejar De denunciar Estas situaciones Y clamar Por justicia Por equidad Por igualdad Por justicia Y donde no llegue La justicia Tendremos que poner La caridad Y no es que como iglesia Ni como cáritas Tengamos Que resolver Todo No También nos toca Hacer incidencia Política Aquí estamos Ante la situación Del fenómeno Del niño Obviamente Complicado Y complejo Y no es que la iglesia Tengamos que solucionar Los problemas Sino que también Tenemos que hacer Incidencia política En el mejor sentido De la palabra No politiquería Para que las políticas Públicas Se hagan cargo De su pueblo Porque a eso Y para eso Se les ha elegido Y esa es su responsabilidad Según las leyes Y la Constitución Del Ecuador Y cuando ellos No lleguen Quizá nos toque Peder perdón Más que permiso Y nosotros Como iglesia Trabajar y actuar Pero siempre Exigiendo Al Estado Y el Estado Somos todos Que cumpla Con su Responsabilidad Porque no podemos Decir no Que venga Diosito Y que lo arregle No Para eso estamos nosotros La creación Está en nuestras manos Y lo que estamos Teniendo ahora Es fruto De nuestra injusticia Social Creo que también No podemos Echar toda la responsabilidad A Dios Y mucho menos La culpa Sino asumir Nuestra responsabilidad Y el Papa Es bien claro En sus últimos documentos Y en sus últimas Encíclicas Y también es muy claro En abrirnos A la diversidad Y de dejar De buscar Lo que nos separa Y más bien Buscar los que nos unen Abrir caminos De diálogo Porque estamos En unos momentos Complejos Y la crispación Social es Lo que venden Los medios De comunicación También lo que venden Las iglesias Irse a los extremos Porque tú dices Porque yo digo Porque es que Porque el otro Más que sentarnos A dialogar Porque es mucho más Lo que nos une Está la fratelitud Que fue bien clara En todo eso Y esas como Cristianos Como católicos Tengamos que cambiar Nuestras formas De ser misioneros En un mundo Diferente Esto ya no es Como cuando vine yo En el 2000 Ni tampoco es como Antes de la pandemia Tendremos que aprender A inculturizarnos Como iglesia En medio de nuestro pueblo No podemos decir que Hay una cultura Única Hay múltiples culturas Incluso hay múltiples visiones Y no podemos ir Como iglesia Dando en Ni golpes de pecho Ni diciendo que nosotros Tenemos que La verdad Única La verdad es un camino La verdad es una búsqueda Y yo creo que el camino Es vivir el estilo de Jesús Y el estilo del Evangelio Un Jesús Que yo no le veo que Criticase a las pobres Pecadoras Prostitutas Sino más bien Criticaba Más bien Nos daba duro Como leíamos Hace poco en los evangelios Aquellos que estamos Al frente de la iglesia Y tenemos que estar Al servicio Y tenemos que purificarnos No solo por fuera Sino por dentro Para ejercer un mejor servicio Sabiendo que somos puentes Que somos mensajeros Que nosotros no nos predicamos A nosotros mismos Sino que hacemos Que la gente Desde su espiritualidad Encuentren Un mundo mejor Encuentren A un Dios Que es vida Y que es amor Y creo que Mucho afecta también La indiferencia Con la que hemos actuado Como sociedad Con mi iglesia Ante ello Nos encontramos Junto al padre José Antonio Maeso Él es el encargado De Caritas En el Vicariato De Esmeraldas Y también quisiéramos Invitar a quienes Nos pueden aportar Con su pregunta Con su intención Con su punto de vista Al chat En vivo De esta transmisión Tanto en el canal Del Facebook De Radio María Donde estamos viendo Esta entrevista Como también Al número de Whatsapp 098-400-3456 Padre A propósito Que usted ha trabajado También en la pastoral Penitenciaria ¿Qué podríamos decir De lo que nos corresponde Hacer primero espiritualmente Y también como ayuda Como motivación A quienes se encuentran Del otro lado De las rejas Con la necesidad De saber que El Señor Nos ha enseñado Que ahí están Los necesitados Y por los que también Debemos extender Nuestra mano Para ayudar Como le decía No podemos espiritualizar Nuestra fe Nuestra fe Como la fe de Jesús Requiere un compromiso social Vuelvo y repito La iglesia Tiene tres pilares La predicación La evangelización La catequesis Y la caridad Al mismo nivel No podemos decir No, vamos a ir a la cárcel Y vamos a hacer Espiritualinas baratas No, no Tiene que ser Un compromiso integral Ciertamente Vuelvo y repito Tenemos que confiar En la providencia divina Pero también es muy cierto Que tenemos que Comprometernos Y comprometernos Significa Mancharnos las manos Significa apostar Significa que a veces Nos engañen Significa ciertos riesgos Que es necesario Que corramos Vuelvo y repito No podemos decir Que Dios lo solucione Este mundo Dios lo ha dejado En nuestras manos Y a nosotros Nos toca hacer Todo lo que podamos Y lo que no podamos Dejarlo en manos de Dios Normalmente Hacemos lo contrario Que Dios lo solucione Y creemos Que la situación De los PPL De las personas privadas De libertad Solucionamoslo Con oraciones También se soluciona Con oportunidades Y oportunidades de trabajo Y oportunidades de empleo Y oportunidades de inclusión social Y eso es lo que normalmente No tienen Y sobre todo Existe Por desgracia En nuestra iglesia Todavía mucho clasismo Y existe también En algunos sectores Un poco de xenofobia Y es un miedo A lo diferente Cuando el evangelio Siempre es un riesgo Es una apertura Es un arriesgarse Y es un confiar Pero Jesús Jesús no solo rezaba Signos Y palabras Y nosotros Como iglesia Debemos seguir Siendo presencia En aquellos lugares Donde están Los descartables Que dice el Papa Los desechados Recuerden que el Papa Su primera Primera Páscoa La hizo en la cárcel Yo tuve la oportunidad Y también De ese mismo año Celebrar Una cárcel Diferente De la de Esmeraldas Fue en Santo Domingo La Páscoa Por diferentes motivos Pastorales ¿Verdad? Pero claro No solo podemos llevarles Y venderles Espiritualidad Debemos construir Justicia Y construir oportunidades Porque vuelvo y repito Nunca se nos va a preguntar Cuántas misas dijimos Cuántos rosarios Sino ¿Cómo nosotros? ¿Dónde está tu hermano? Que es la pregunta Desde el Génesis ¿Dónde está tu hermano? Y claro Nuestro hermano Es La imagen De Dios Es la imagen de Dios Es la que nosotros Tenemos que complementar Con nuestra vida Y esa imagen de Dios Es la que nosotros Debemos construir Donde nosotros no podamos Ay Dios se actuará A nosotros nos toca sembrar Él hará crecer Él hará frutificar Pero Nunca nos olvidemos Que nuestra fe Es un compromiso Social Social No es simplemente Una realidad espiritual ¿De acuerdo? Al menos Creo que eso está claro En los documentos De nuestra iglesia Padre Es muy importante Reconocernos Como misioneros Y como llamados A compartir el mensaje Del Señor Siempre En todo momento Y en todo lugar Pero muy en especial Este mes de octubre Tanto para Concientizarnos De lo que debemos hacer A lo que estamos llamados Y de lo que tal vez Dios quiere Que hagamos Pero muy en especial Dentro de este mes El próximo domingo Padre Que es el domingo Mundial de las misiones Principalmente Que hiciéramos Sus palabras Para invitar a la gente A colaborar A rezar Y a también Por qué no Pedir por los misioneros Y por los sacerdotes Para que sigan Haciendo su santa labor Y nos sigan motivando A seguir también Ese ejemplo Y yo creo Que es bonito Tener un domingo Que se recuerde Que la iglesia Está en misión Pero está en misión Aquí Y en Europa Y en África Es nuestra esencia La misión Y es muy bueno Recordar todo esto Y es muy bueno Recordar que tenemos Que ser solidarios Con aquellas iglesias Que tienen Más carencias Pero ya no solo Con nuestra plata Porque a veces Damos la plata Y lavamos nuestra conciencia Yo en Carita Les digo Que a los voluntarios Que no quiero su plata Quiero su tiempo La plata Dios proveerá El tiempo es mucho más caro Y su presencia Es mucho más importante Yo creo que es importante Que todos y cada uno De nosotros Eso Escuchemos el llamado De Jesús Y todo lo demás Vendrá por años de dura Y que no creamos Que por simplemente Dar un donativo Ya estamos contribuyendo Como en las misiones ¿No? ¿Cómo eres misionero En tu comunidad? Porque seamos realistas O sea Nuestro católico Ecuador Cada vez es menos católico Y si es católico ¿Por qué tenemos Estas lacras? Estas lacras De la violencia estructural Estas lacras De la corrupción Estas lacras De la insolidaridad Miremos nuestra conciencia En nuestro corazón Y hagamos Un reparto Mucho más justo De los bienes Y seamos Y no olvidemos Esta vocación Misionera Que la tenemos No porque soy cura Sino que la tenemos Todo Cristiano Por el hecho De ser bautizado Se nos constituyó Como sacerdotes Profetas Y reyes Como sacerdotes Para que nuestra vida Sea una Ofrenda a Dios Como profetas Para ser anunciadores En todo lugar Del mensaje De la buena noticia Y como reyes Para hacer que ese reino De Dios Que se Que se Que se Se vea Y se atraviesa Por todo el antiguo Y el nuevo testamento Y le hagamos realidad Entre nosotros Todos tenemos Nuestros límites Todos tenemos Nuestras deficiencias Pero yo creo Que es importante Que lo hagamos De esa manera Padre me encantó Esa frase De que Más que querer El dinero De las personas Queremos su tiempo Queremos su entrega Queremos su compromiso Con la iglesia Quisiera a propósito También culminar Con un compromiso Que siempre lo hemos tenido Con nuestros sacerdotes E invitados Nosotros enseguida De esta entrevista Tendremos el rezo Del rosario Con la audiencia Ahí contemplaremos Sus intenciones Porque no también rezar E insistir Por la labor Que está realizando La iglesia En Esmeraldas Donde hace tanta falta Y también donde necesitan Tanta oración Y tanta protección Quienes trabajan En la hora De la iglesia Y a la par Quisiera Padre Que en general Nos ayude poniendo Como intención En la siguiente Eucaristía Que tenga Las intenciones De la familia De Radio María Le agradecemos Estos minutos Y quisiéramos Y para todas Muchas gracias Muchas gracias Padre Muchas gracias Padre El Señor Le bendiga también En su obra Y que sigamos Construyendo Ese mundo nuevo Siempre con el compromiso En la hora del Señor Bendiciones y gracias Padre Muchas gracias a todos ustedes Dale click En me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y activa la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos ¡Gracias!